¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, perfecto. Bueno, empezamos con la segunda parte de abdomen, y dentro de la segunda parte arranca lo que es cavidad peritoneal, voy a hablar un poquito de anatomía, infecciones y tumores. Hay mucho para hablar, sobre todo hay muchos tumores benignos que los van a encontrar en la literatura y que son muy infrecuentes, y la realidad es que tampoco por imágenes son muy típicos, así que, bueno, no puse todos los tumores benignos. Bien. Para empezar a hablar de lo que es la cavidad peritoneal, primero tenemos que definir lo que es el peritoneo, que es una membrana cerosa que está formada por una capa de células mesoteliales y tejido conectivo. El peritoneo, como nosotros sabemos, tiene una hoja parital, que es justamente el peritoneo parital que va a quedar pegado en todo lo que es la pared de lo que va a ser la cavidad, y una hoja visceral, que no es más que una prolongación de este peritoneo parital, que va a revestir a todos los órganos intraperitoneales o peritoneales. A su vez, tenemos otras estructuras que están formadas por repliegues de peritoneo, que son los mesos, los ligamentos, los epiplones u aumentos, y todas estas estructuras, tanto el peritoneo parital como visceral, los mesos, epiplones y ligamentos, son parte de toda una misma membrana que es siempre continua y que va a limitar a una cavidad virtual, que es la cavidad peritoneal. Esto de siempre continua es siempre continua en el hombre, porque en la mujer, a la altura de las trompas de falopio, se discontinúa justamente para poder comunicar la trompa de falopio y el útero, que son subperitoneales, con los ovarios, que son órganos que están adentro de la cavidad. La cavidad peritoneal, entonces, es una cavidad virtual. Puede tener hasta 50 o 75 mililitros de agua, pero en general nosotros no podemos ver este espacio, a no ser que se llene con algo patológico. Entonces, acá estos son dos esquemas, fíjense que tenemos lo que es el peritoneo parietal, que va desde lo que son las caras interiores de las cúpulas diafragmáticas, descienden por toda la cara interior, cubren la cara superior de vejiga y rodean a todo lo que es útero, forman el fondo de saco de Douglas, en el caso de la mujer, y se repliegan en la pared posterior formando los mesos. Ahora vamos a ver un poco qué son los mesos. Por detrás del peritoneo parietal va a quedar todo lo que es el espacio retroperitoneal y subperitoneal. A su vez, vamos a ver cómo este peritoneo se va replegando, formando el peritoneo visceral, que es lo que recubre a los órganos peritonizados, y a su vez tenemos otras estructuras, que son los ligamentos, los mesos y los epiplones, que los vamos a ir viendo. Bueno, este es otro esquema, y acá fíjense que lo que se pinta en celestito clarito vendría a ser la cavidad virtual del peritoneo, o sea, la cavidad peritoneal. Entonces, este peritoneo lo que nos va a delimitar justamente es por dentro delimitando esto la cavidad peritoneal, por detrás retroperitoneo, por debajo superitoneo, y fíjense acá tenemos un cortaxial de una tomografía donde nosotros no podemos ver el peritoneo, a no ser que esté, o sea, no podemos ver ni el peritoneo, ni los mesos, ni los ligamentos, porque es muy difícil, solamente cuando tenemos líquido, por ejemplo en este caso que tenemos una citis, vamos a ver cómo se llena la cavidad peritoneal de líquido con las estructuras internas. Entonces, según la relación que tienen con el peritoneo, a estos órganos los podemos dividir. En los peritoneales, que están recubiertos por una capa de peritoneo visceral, que son el hígado, el vaso, el estómago, la primera porción del tubodeno, el resto del intestino delgado, que es yeyunoilion, la cola del páncreas, colon transverso, sigmoides, y los dos tercios superiores de recto, esto después lo leen bien. Los extraperitoneales son los que se encuentran en el espacio retroperitoneal, es decir, por detrás del peritoneo parietal, riñones, glándulas suprarrenales, grandes vasos, etcétera, que esto no vamos a hablar ahora porque hay una clase de retroperitoneo, y después tenemos los órganos que se encuentran extraperitoneales, pero a nivel superitoneal, que están por debajo, o sea, en el piso del peritoneo parietal, que son el tercio inferior del recto, la vejiga, el útero y vagina en mujer, y la prostata en ojo. Después tenemos unos órganos que se denominan retroperitonizados, que originalmente tienen un peritoneo visceral, pero con los cambios embriológicos rotan, y este peritoneo visceral queda unido al peritoneo parietal por una fascia de coalescencia, entonces no quedan incluidos en la cavidad peritoneal. ¿Cuáles son estos órganos? El colon ascendente, el descendente, y el complejo duodenopáncreas. Nosotros los tomamos en la clase como órganos retroperitoneales, se los quería mencionar porque en realidad son retroperitonizados, porque tienen una cubierta de peritoneo visceral, pero quedan excluidos de la cavidad peritoneal. Vamos a ver que en la clase de retroperitoneo directamente hablamos de colon ascendente, descendente y complejo duodenopáncreas como órgano retroperitoneal y ya. Y por último, ah, perdón, y esas son las fascias. Fíjense, esto lo estamos viendo no como lo vemos en la tomo, sino anatómico, esto sería izquierda, esto sería derecha, y tenemos las fascias que unen la porción ascendente y descendente del colon, que son las fascias de TOL a lo que es el peritoneo parietal, y otras fascias que son las de Treitz y FREDER, que unen justamente el complejo duodenopáncreas a posterior. Esto no es importante, solamente lo dejé para el que lo quiera leer. Y por último, tenemos los órganos intraperitoneales, que están dentro de la cavidad peritoneal, pero no están cubiertos por peritoneo visceral, y los únicos son los ovarios. Entonces, como dije hoy, el peritoneo continúa en el hombre, y en la mujer se discontinúa a nivel de los orificios de la trompa. Y esto es un poco lo que les decía. El intraperitoneal tiene el peritoneo parietal, una capa de peritoneo visceral los recubre, después tenemos los extraperitoneales, que podían ser retro o superitoneales, que eran excluidos directamente del peritoneo parietal. Estos son los retroperitonizados, que son órganos que originalmente tienen un peritoneo visceral, pero una fascia de ecualesencia los une al peritoneo parietal, y después el ovario, que es el único órgano que es intraperitoneal, que tiene un meso que le lleva sangre, o sea, que le lleva todos los vasos al ovario, pero que no está revestido por peritoneo visceral. Bien, dicho esto, empezamos a ver un poco qué son las estructuras, estas estructuras que son repliegues de peritoneo, dentro de los cuales tenemos los mesos, que son segmentos o reflexiones, que van a anclar un segmento del tubo digestivo a la pared posterior, y lo que van a llevar justamente son vasos, es decir, que van a nutrir a esos órganos, y van a estar formados también por tejido adiposo, ganglios linfáticos y nervios. Entonces, tenemos tres grandes, o los que más vamos a hablar, que son el mesenterio, el mesocolon transverso y el mesosigma. Fíjense, por ejemplo acá, tenemos el meso del mesenterio, que está justamente llevando grasa y tejido vascular hacia las asas delgadas, esto comunica un poco por fuera de lo que sería retroperitoneo, porque el repliegue hace así, y va a ir cubriendo a las estructuras. Y en este caso también lo que les quería mostrar es acá, que es el mesocolon transverso, este sería el colon transverso. Vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, acá en estructuras, son cortes donde tienen asitis, entonces lo que vamos a ver es, en flecha azul está marcado el mesenterio, que es el meso del intestino delgado, suele tener una dirección oblicua de lo que sería topografía del ángulo de traits hacia la región iliocólica, la unión del ilión con el colon, y fíjense cómo vemos la densidad grasa, porque está formada justamente por grasa con todos los vasitos internos, y acá lo estamos viendo. Después tenemos el mesocolon transverso, que es justamente este, fíjense también la densidad grasa que nosotros la estamos viendo, porque tiene líquido, si no esto no lo podemos definir. Y, por último, tenemos el mesosigma, que va a anclar la pared posterior al colon sigmoides. Acá tenemos otro ejemplo del mesosigma, y acá también se ve el mesosigma. Fíjense que si no tenemos líquido, no podemos diferenciar bien lo que es la grasita del mesenterio con la grasa intraudominal de la panza, pero sí lo podemos ver cuando tenemos líquido y nos queda delimitado. Bien, después tenemos los epiplones u momentos, son sinónimos estas dos palabras, y tenemos dos, básicamente, que son el epiplón u momento menor, que a su vez está formado por dos ligamentos que están adyacentes, pegaditos. Uno es el ligamento gastrohepático, que va justamente de lo que es la curvatura menor del estómago hacia el hígado, y después el ligamento hepatoduodenal, que va desde el hígado hacia la primera porción del duoden. Todo esto, estas dos estructuras forman el aumento menor. El ligamento hepatoduodenal contiene o es el que lleva a todas las estructuras del hígado hepático, es decir, a la vena porta, arteria hepática, y al conducto colédico. Y acá lo que le quería mostrar, que es algo que después voy a explicar un poquito más, fíjense como estas dos estructuras, que son el ligamento gastropático y hepatoduodenal, van a hacer o cubrir un poco lo que sería una cavidad también virtual, que se encuentra por detrás, que es lo que estamos viendo por traslucencia. Y el orificio que va a comunicar esa cavidad que se encuentra por detrás, y la cavidad peritoneal verdadera, es lo que se denomina hiato de Winslow. Después lo vamos a ver bien, pero quería que esta imagen ya más o menos la tengan en la cabeza. Entonces, de vuelta, el aumento menor con el ligamento gastro hepático desde el estómago hacia el hígado, y el hepatoduodenal, que en realidad nosotros lo estamos viendo porque estamos viendo el hílio hepático. Es muy difícil determinar por tomografía dónde empieza y dónde termina, si nos va a ayudar por ahí un poco la grasita que puede llegar a tener. Bien, el otro de los epiplones, hubo aumento, es el aumento mayor, que va a ir desde la curvatura gástrica mayor, desde toda esta zona, desciende hacia el colon transverso. Acá lo tenemos bien. Fíjense, esto sería el estómago cortado en un sagital, un esquema, y esto sería el colon transverso. Fíjense que este sería el mesocolon transverso, que es lo que vimos hoy tempranito, y tenemos que el ligamento o la estructura que une al estómago con un transverso es lo que se denomina aumento mayor. Lo que tiene este aumento mayor es que estas capas de estos repliegues peritoneales caen como si fuera un delantal por toda la cara anterior de la cavidad abdominal y vuelven a subir, generando una estructura que se llama delantal de los epiplones. De vuelta, esto en situaciones normales no lo vemos, lo vamos a ver cuando está engrosado o cuando tiene, por ejemplo, líquido en este caso. Tenemos el estómago y el colon transverso. Esta linita más hiperdensa dentro del líquido que se está viendo es justamente lo que es el delantal de los epiplones, que está dado por el aumento mayor. Y en este caso, en un corte axial de tomografía, vemos que esto está completamente engrosado. Lo que no se tendría que ver, se tendría que ver como una fina línea que son los repliegues peritoneales acá está todo afectado. Esto lo vamos a ver en muchas patologías y el engrosamiento del aumento mayor. Lo que en algunos casos vamos a llamar la torta o mental, o mental cake, cuando se engrosa. Bien, y después tenemos los ligamentos, que hay un montón de ligamentos y que se los dejé abajo para que los lean, pero que llevan el nombre de las estructuras que unen. Típicamente se hablaba que los ligamentos tenían una función más que nada de fijación, pero la realidad es que llevan muchos de ellos estructuras nobles como vasos y nervios, o sea que la definición del ligamento hay muchas, pero básicamente nosotros las vamos a recordar porque mencionan o llevan el nombre de las estructuras que unen. Excepto el falsiforme, que no lleva nada a falsiforme, que es este que está acá, el ligamento falsiforme, es lo que nos divide cuando vimos hígado, en lo que sería un hígado derecho, un hígado izquierdo, y que va a contener lo que sería la vena umbilical obliterada, que se puede reperneabilizar en los casos de cirrosis. Y tenemos otros ligamentos, como puede ser el ligamento espleno renal, que es este que está marcando la flechita verde, el ligamento gastroesplénico, la flechita rosa, y después tenemos ligamentos que fijan estructuras a la pared posterior, como este que está marcando la flecha naranja, que fija el colon a la pared o a la porción más posterior e inferior del diafragma. Son muy difíciles de darse cuenta por tomo, no se enrosquen con esto. Bien, ahora sí, la cavidad peritonial está dividida básicamente en dos cavidades, que es la cavidad peritonial propiamente dicha, que es esta que está pintada en rosa, que es lo que se denomina saco mayor, que es la cavidad virtual, y después tenemos una otra estructura, otra cavidad, también virtual, o saco menor, o bolsa mental, que es la transcavidad de los epiplones, que es esto que está pintado en celeste. La comunicación entre el saco mayor, o cavidad peritonial propiamente dicha, y la transcavidad de los epiplones, es el hiato de Winslow. Entonces, vamos a ver en todos estos esquemas si podemos entender dónde está o cómo está distribuida la transcavidad de los epiplones, que queda así formada por las rotaciones y por los movimientos embriológicos, que les dejé una página que explica todo de la embriología, por si alguno lo quiere entender bien. Entonces, vamos a ir viendo, en este corte teníamos lo que era el lomento o epiplón menor, que estaba formado por el aligamento gastrohepático y hepatoduodenal, y por detrás de esto teníamos la transcavidad de los epiplones. Si nosotros vamos a ver estos cortes axiales, o estos cortes agitales, vamos a ver que la transcavidad de los epiplones va a ser este espacio, y este espacio que está acá. O sea, que va a estar delimitado básicamente hacia anterior por lo que es la cara posterior del estómago. Posterior del estómago vamos a tener delimitado la transcavidad de los epiplones. El límite superior va a estar dado por lo que es la parte inferior del peritoneo visceral replegado sobre el hígado. Fíjense acá que también está pintado. Esto sería el estómago y esto sería el hígado. Después, la pared posterior de la transcavidad de los epiplones serían todas las estructuras retroperitoneales y el complejo de no páncreas, grandes vasos, glándulas suprarrenales, riñones, y el piso está dado por la unión del ligamento gastrocólico o lo que sería el aumento mayor. Esta unión que se da acá delimita el piso inferior sería de la transcavidad de los epiplones. Entonces, mostrando acá en un corte sagital, de vuelta, este sería el espacio de la transcavidad de los epiplones que va a comunicar entonces hacia la cavidad mayor o saco mayor a través del hiato de Winslow que sería este espacio que queda delimitado acá. Esto, de vuelta, es virtual. Y es lo que estaríamos viendo acá en esta zona, por detrás de la pared posterior del estómago. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? No, lao. Digo. Bien. Para dividir un poco a la cavidad peritoneal tenemos a lo que es el mesocolon transverso que es uno de los que vimos hoy que está marcado por la flecha por la línea verde y lo va a dividir en dos compartimentos supra-mesocolico e infra-mesocolico. Fíjense acá bien cómo se ve también el mesenterio y el mesosigno. El compartimento supra-mesocolico va a estar dividido originalmente o en todo lo que es la teoría por el ligamento falsiforme en un compartimiento supra-mesocolico derecho y en un compartimiento supra-mesocolico izquierdo. La realidad es que tanto nombre por ahí termina confundiendo entonces lo que hay que saber es que hay espacios sufrenico derecho e izquierdo perihepático derecho e izquierdo subhepático perihepático y la transcavía de los epiplones propiamente dicha que es lo que ya les expliqué recién. Entonces este sería el espacio sufrenico derecho con el espacio perihepático derecho perihepático izquierdo acá tendríamos el perihepático perihepático esto sería en topografía de la transcavía de los epiplones y por el 7 sería el subhepático y por debajo del mesocolon transverso tenemos el compartimento inframesocolico que a su vez o sea del mesocolon transverso para arriba supra mesocolico mesocolon transverso para abajo inframesocolico y a su vez este queda dividido en derecho e izquierda por el mesenterio por la raíz del mesenterio y va a tener lo que son las goteras o correderas paritocólicas derechas e izquierdas y pelvis y todo lo que es a nivel centro abdominal entonces el espacio pélvico vamos a ver que en hombres está formado por lo que es el receso recto vesical desde el recto y vejiga este repliegue del peritoneo inferior es lo que forma el repliegue recto vesical en las mujeres se denomina recto uterino o fondo de saco de dublas que va justamente entre la pared posterior del útero y la pared anterior del recto después tenemos recesos vesicales anteriores que no solemos ver mucho líquido acá pero existe y los recesos paravesicales a ambos lados desde la vejiga y por último para terminar un poquito de anatomía esto es una peritoneografía que es un estudio que se hace por tomografía donde se coloca por un catéter contraste iodado no varitado porque es irritante peritoneal se lo deja al paciente que vaya cambiando de decúbito en dos horas para que este líquido para que este iodo vaya alcanzando las distintas estructuras o los distintos lugares de la cavidad peritoneal y justamente para poder evaluar bien lo que es el peritoneo muchas veces esto se hace en pacientes que hacen diálisis peritoneal para ver si hay adherencias o si hay engrosamientos peritoneales y demás y después se hace después de que se colocó ese contraste iodado y pasaron dos horas se hace una tomografía simple sin contraste oral viendo venoso y este es el resultado entonces tenemos los cortes axiales coronales y sagitales y fíjense que todos estos espacios que nosotros venimos viendo ahora tienen contraste los espacios o las correderas paritocólicas que lo estamos viendo en estas zonas después supramesocólico tenemos todo lo que es sufrenico periesplénico subhepático y a nivel de la pelvis en los inframesocólicos también vamos a ver bien como está delimitado este replie inferior que en este caso es un hombre y sería el fondo de esa correcto y bueno vamos a ver que la cavidad peritoneal o el movimiento del líquido libre en la cavidad peritoneal muchas veces está restringido por algunos ligamentos por ejemplo el ligamento frenocólico puede limitar un poco lo que es el movimiento o el pasaje del líquido de la corredera paritocólica izquierda hacia el espacio subfrénico o periesplénico y también algo que tenemos que saber es que el líquido se va a ubicar mayormente en las áreas de mayor declive que van a ser todo lo que es pelvis fondo de saco de edulas y recto vesical y muchas veces en la raíz del mesenterio suele quedar algo de líquido también siendo un punto importante de estancamiento de líquido a nivel de lo que es subhepático bien dicho eso pasamos a hablar un poco de la patología en contenido patológico peritoneal lesiones quísticas o líquidas patología inflamatoria infecciosa y patología tumoral que a su vez las vamos a dividir en patología primaria y secundaria dentro de lo que es el contenido patológico peritoneal vamos a hablar de neumoperitoneo asitis y hemoperitoneo el neumoperitoneo es el aire libre que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal las causas más frecuentes van a ser diatrogenia o perforación de viscera hueca una de las formas que tenemos de verlo es en la en la placa nos solían decir en cirugía que cuando queramos evaluar neumoperitoneo pidamos una placa de tórax para que incluya las cúpulas diafragmáticas la verdad es que se puede hablar con el técnico y pedir una placa de abdomen y decirle que queremos incluir las cúpulas y se hace así y justamente al paciente estar de pies digamos el aire va a quedar bien sub-diafragmático como estamos viendo acá esta sería la línea del diafragma y esta línea aérea nos está indicando que hay aire libre en la cavidad peritoneal en la tomografía obviamente lo vamos a ver en la parte anterior como se ve en este caso y muchas veces el único signo de neumoperitoneo van a ser burbujas de aire que quedan por fuera de los órganos del tubo digestivo acá tenemos otro ejemplo fíjense estas burbujitas que están por fuera del tubo digestivo muchas veces no es fácil determinar si están adentro o afuera ya cuando tenemos una línea que está pegada a pared anterior y no tenemos ninguna se acerca si nos vamos a dar cuenta y en este caso estaba asociado también un poco de líquido fíjense que estamos viendo hígado con líquido intraabdominal ah está el signo de popper me dijo pato si no lo dije perfecto y en este caso lo que se veía es el ligamento falciforme que nos está dividiendo una ayuda que podemos tener para evaluar neumoperitoneo es poner ventana para pulmón para parénquima para evaluar el abdomen entonces nos va a poner más de manifiesto todas aquellas burbujas aéreas que por ahí no estamos pasando por ahí bien otra de las los contenidos patológicos que vamos a tener es asitis que es acumulación de líquido en la cavidad peritoneal dijimos que hay un valor normal entre 50 y 75 mililitros que es imperceptible según la etiología la asitis puede ser de origen o sea puede ser transudado siendo las causas más frecuentes la cirrosis insuficiencia cardíaca la hipoproteinemia o hipoluminemia pacientes que se hacen diálisis peritoneal y trombosis de la vena porta y después tenemos los exudados donde vamos a tener más que nada lo que es patología neoplásica e infecciosa inflamatoria carcinomatosis peritoneal peritonitis otros procesos infeccios neoplásicos o en casos de isquemia y obstrucción intestinal en los casos de transudado en ecografía la acitis la vamos a ver más frecuentemente anicoica y la densidad va a ser bien hídrica menos de 15 unidades hongi mientras que en los exudados vamos a ver que tienen ecos internos es como si fuera un líquido más espeso porque un poco más con tendencia a organizarse y la densidad por tomografía va a ser mayor entonces acá tenemos dos casos una ecografía fíjense que ya el hígado nos llama la atención porque está chiquito heterogéneo tiene un poco los bordes irregulares y justamente lo que queríamos ver era toda esta cantidad de líquido que parece bastante anicoico y en este caso es líquido también que está flotando con las asas intestinales flotando en su interior después tenemos los transudados perdón los exudados que ya van a tener un poco más de ecos internos y pueden tener incluso tabiques y van a ser las causas que vamos a ir viendo porque muchas veces estos estas asitis que tienen ecos y que están asociadas a neoplasias y a procesos los inflamatorios son como más densas es como que las las asas no quedan tan flotando sino que queda todo más compactado como que las van empujando vamos a ir viendo de a poco entonces estos son dos casos de asitis habría que tomarle cuánto tiene de unidad de Hanfield pero parece bien densidad hídrica fíjense cómo nos va a marcar todas las estructuras que estuvimos viendo pasamos a hemoperitoneo que es la sangre en la cavidad peritoneal puede tener muchas causas de traumatismo terapia anticoagulante rotura de neurismas embarazos ectópicos complicados y por ecografía los vamos a ver con ecos internos o sea muchas veces nosotros vemos un líquido intraudominal con ecos internos y no podemos decir si es hemoperitoneo si es o si es líquido secundario o una carcinomatosis pero en general lo que nos llama la atención es que tiene ecos y puede tener tabiques también y en tomografía en la serie sin contraste vamos a ver que es una asitis que es espontáneamente hiperdensa tiene entre 30 y 45 unidades de Hanfield esto es un poquito variable porque si agarramos la sangre que se derrama en cavidad peritoneal automáticamente o sea en el momento que se está produciendo puede ser que sea incluso hasta 20 unidades de Hanfield pero lo típico es decir que es mayor a 15 unidades de Hanfield entre 30 y 45 es un sangrado agudo pero no que pasó hace un minuto sino que por ahí es un sangrado que lo estamos agarrando en una hora ojo porque hay pacientes que tienen disminución de la hemoglobina o que tienen de la hemoglobina del hematocrito digamos y que es un hemoporitoneo pero con una densidad más baja y también pasa en sangrados viejos que la densidad puede bajar y cuando le damos contraste si el contraste pasa a la cavidad peritoneal nos está hablando que tenemos un sangrado activo bien corto y arranco el otro ok ok